Televisión en movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes Hoy es viernes, viernes de cuaresma Inicia la Semana Santa ya prácticamente Hay muchas actividades por motivo de esta Pues de la llegada de este De estas fechas, ahí en el paseo Juárez Celiano ya iniciaron Estos paseos florales que realizan Estudiantes universitarios Una costumbre muy arraigada en Oaxaca Y si usted tiene la oportunidad de verla Le recomiendo que se dé una vueltecita Los viernes a partir de hoy Hasta dentro de siete semanas Que es cuando concluyen este tipo de paseos Es una vueltecita, va a tener la oportunidad De pasar un grato muy agradable Y bueno, auditorio, esto es Espacio Ciudadano Transmitimos a través del canal 152 de Cable Tiene usted la oportunidad, la facilidad De poderse comunicar con nosotros Para proponernos algunos temas Como bueno, pues fácil 205-6300, la línea directa La línea que tenemos aquí en el estudio O si lo prefiere, mensajes de texto 951-172-5797 Espacio Ciudadano Transmisión que hace posible MBM Televisión a través del canal 152 de Cable Sabe que solamente tratamos temas De interés social, temas que es necesario Que estemos como cuchillito de palo Ahí insistiendo en ellos Porque hay situaciones que a veces De tan cotidianas que las tenemos Pues se nos salen de las manos Olvidamos medidas de prevención Olvidamos medidas que pudieran garantizarnos Precisamente nuestro bienestar ¿Por qué le comento esto? Porque hay una enfermedad Una enfermedad que allá por los años 80 Se puso muy de moda Incluso se crearon muchos estigmas En torno a las personas que la padecían Le estoy hablando del VIH SIDA En 1980 aproximadamente Bueno, trasciende y sale a la luz pública En todo el mundo Esta enfermedad se aseguraba en algún momento Que era atribuida a personas que tenían relaciones No solamente con una pareja Sino con dos o más A personas que de alguna u otra forma Compartían el uso de jeringas Personas relacionadas con el consumo de drogas O bien a personas que tenían relaciones sexuales Con personas de su mismo sexo Las cosas han cambiado A 30 años 30 a 35 años de distancia ¿Qué tanto se ha avanzado en esta materia? ¿Se ha logrado disminuir El número de personas infectadas con este virus? Es un virus que afecta El sistema inmunológico De hecho, el año pasado Se mencionaba que había en México 180 mil personas infectadas Con el virus de inmunodeficiencia humana Y el del síndrome de inmunodeficiencia adquirida El SIDA ¿Por qué le comento esto? Bueno, porque hoy es el tema Que vamos a estar abordando Con apoyo de César Carrasco Allá, la jefe del departamento médico De Cuesida Doctor, bienvenido Muy buenas tardes, gracias Un gusto poder saludarles Importantísimo hablar del tema del VIH El tema del SIDA 30 a 35 años de distancia En que se hace este descubrimiento ¿Por qué no platicamos un poquito? A pesar de todo este tiempo transcurrido Tenemos ciertos sectores que desconocemos Que es el VIH y SIDA ¿Por qué no le decimos a la gente A qué se refieren estos dos términos VIH y SIDA? ¿Son lo mismo? Así es Bueno, efectivamente Hay una diferencia que es importante Vamos, marcar Porque desde un inicio de la epidemia En los años 80, como bien comentaste Se han generado, vamos A pesar de tener acceso libre A mucha información Pues todavía ciertos mitos Ciertas dudas En cuanto a lo que es esta enfermedad El VIH La infección por VIH El virus de inmunodeficiencia humana Es una enfermedad viral Actualmente considerada Como un padecimiento crónico ¿Y por qué es así? Porque tenemos ya en la actualidad Desde hace varios años Afortunadamente Medicamentos capaces De controlar precisamente este padecimiento Si hacemos un poquito de memoria En los años 80 Cuando empezó precisamente la pandemia Pues no teníamos realmente herramientas Para poder tratar a la gente La gente llegaba ya en un proceso de enfermedad Muy avanzado Así fue como se identificó realmente Si recordamos esta nota Que es como el punto de partida A nivel mundial de conocimiento Pues las personas que fueron identificadas Con una neumonía Que en ese momento era el neumocistis carini Y personas con una neoplasia Que era el sarcoma de Kaposi Que eran padecimientos Que solamente identificaríamos en gente Con una inmunidad muy afectada Y hasta ese punto En ese punto de partida Pues no se sabía Vaya realmente Que es lo que causaba Esta deficiencia en estas personas Y que los había llevado a tener esos padecimientos Y obviamente fallecían Muy rápidamente De ahí Sucedió un boom Podríamos decirlo así De estudios De desarrollo En cuanto a conocimiento Sobre la misma enfermedad Sobre el mismo comportamiento De la enfermedad Y así Se ha tenido Una gran cantidad de conocimiento De cómo se comporta El padecimiento en una persona Una persona que adquiere la infección Por el VIH Por este virus Puede tener un proceso De enfermedad Que le llamamos Historia natural de enfermedad Muy largo Eso también desconcertó Al inicio también mucho A los médicos Una persona adquiere la enfermedad Es ese momento Que nosotros le llamamos Infección aguda El momento que adquiere uno el virus La siguiente etapa Descrita como etapa asintomática Es un proceso Que puede llevar Entre 2, 5, 10 años Inclusive O un poco más Es un proceso En que el organismo Está teniendo Una respuesta Ante este virus Y el organismo En estos años Es capaz De controlar Precisamente El proceso de enfermedad La gente está Totalmente asintomática No hay datos De enfermedad Por eso es que Se confía A la gente Y luego Sigue teniendo Conductas de riesgo Se sigue exponiendo Se sigue dando Esta cadena de transmisión ¿Qué es una conducta de riesgo? Una conducta de riesgo La definimos Como las acciones Que tenemos Las personas Para podernos Exponer A alguna enfermedad Aquí hablando El VIH Las conductas de riesgo Son por ejemplo Las relaciones sexuales Sin protección Ya sea Con múltiples parejas Al mismo tiempo Con múltiples parejas De manera consecutiva El uso de drogas Inyectables Y compartir Sobre todo La jeringa Con la que se aplique Las drogas Finalmente El uso de multivitamínicos Este es un dato Por ejemplo Que en el norte De nuestro país La gente Migrante Que acude Precisamente A trabajar Con esta Forma Ilegal Muchas veces Para poder Resistir Estas jornadas De trabajo Extenuantes Pues utilizan Algún tipo De vitamínico Inyectable Y obviamente No tienen La farmacia A la mano Ahí para decir Ah si me compro Una jeringa Y otra Y otra Y entonces Eso también Es una fuente Para compartir Ese tipo De instrumental Se pueda dar Esa transmisión Y vamos El otro Mecanismo Que conocemos De transmisión Pues es La vía perinatal En la cual Una mujer Portadora del VIH Se embaraza Y puede El bebé Adquirir La infección Durante El embarazo O al momento Del parto E inclusive Durante la lactancia También De ahí Que todo bebé Hijo De una mujer Que ya es Portadora De VIH A este bebé No se le Permite La lactancia Materna Bien Este conocimiento Obviamente No lo teníamos En esos principios Se ha ido Generando Al paso Del tiempo Y afortunadamente También Con esto mismo Hemos tenido Acceso A diferentes Estrategias De tratamiento Los medicamentos Que utilizamos Para el tratamiento De una persona Con infección Por VIH Los conocemos Como medicamentos Antirretrovirales Dentro de estos Medicamentos Existen Diferentes Grupos Que actúan De diferente Manera Y eso nos Permite Al hacer Una combinación De medicamentos Poder Inhibir O poder Bloquear La reproducción Del virus En diferentes Puntos Y eso Nos ha permitido Ya desde Hace algunos Años Poder tener Un control Adecuado De la infección Por el virus Todavía Esto es muy importante No podemos Erradicar La infección Por VIH No hay cura Para la infección Por el VIH Y esto es muy importante Porque hablando Precisamente Del acceso A la información De repente Surgen En Periódicos En revistas En el internet Ciertas notas Ciertos comentarios De curaciones Para esto Vamos Hasta el momento No existe Todavía Un medicamento Que sea capaz De curar La infección Por el VIH Y la prevención Sigue siendo El método Más efectivo Para evitar Que todos Estamos expuestos A una situación De ese tipo Así es La prevención Sigue siendo La herramienta Fundamental Y aquí Y aquí Desde un inicio Pues se han tenido Que ir cambiando Precisamente Las maneras De poder accederle A la gente La información Qué hacer Cómo podemos Cambiar nuestra conducta Para evitar Exponernos Precisamente A una infección Por el VIH Qué hacer Si ya estuvimos Expuestos A una probable Infección Por el VIH Todos Estas Estrategias Se han ido Cambiando Porque hemos ido Viendo Al paso De los años Ciertas Tendencias En cuanto A la presencia De la infección En grupos De personas Con ciertas Prácticas Como Cuáles Bueno Los usuarios De drogas Inyectables Una medida O una estrategia Preventiva Que es exitosa Y comprobada Es que se les pueda Facilitar el acceso A las jeringas O sea No podemos Llegar al punto De hacer que la gente Deje de utilizar eso Porque eso No está en nuestras manos Como trabajadores De la salud Como organismos O asociaciones Que se dedican A la prevención A la información Bueno Eso no lo podemos hacer Pero si la gente Lo está haciendo Un mecanismo importante Que en el que sí Podemos incidir Es darles herramientas Para evitar Darles continuidad A esa fuente Vamos a una pequeña pausa Doctor César Carrasco Allá la jefe Del departamento Médico de Coecida Ese es nuestro tema De hoy VIH Sida Hacemos una pausa Pero regresamos En unos segundos Verte 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 vete Gracias.